La 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 Asomado a mi ventana, por la noche veo a mañana, carita de porcelana como reina toledana, carita de porcelana como reina toledana. Mariana, Mariana, quiero verte de noche Mariana, quiero verte de tarde Mariana, también por la mañana Mariana. Mariana, Mariana, quiero verte de noche Mariana, también por la mañana Mariana. Mariana, Mariana, quiero verte de noche Mariana, también por la mañana Mariana. Mariana, Mariana, Mariana. Mariana, Mariana. Mariana, Mariana. Mariana, Mariana. 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 Gracias.